Mi abuelo En el filo del setenta, remolinos montoneros andaban pialando el aire y el ocaso era sangriento. En el filo del setenta, remolinos montoneros andaban pialando el aire y el ocaso era sangriento. En el filo del setenta, remolinos montoneros. Y como hueso evagual de blanco salió el abuelo, blanco el flete parejero, blanco y celeste el pañuelo. Por eso fue que salió, remontándose al silencio, divisa lanza y coraje a la par de Timoteo. Severino y Corralito lo miraron al abuelo con la lanza ensangrentada siempre cargando a de cuello. Y en el sauce y manantiales la muerte andaba en acecho y en silenciosos perfiles desnudaban los lanceros. Volvió una tarde a su rancho, volvió una tarde a su rancho, unió el arabo en silencio. Abrió bocas de guitarras, abrió bocas de guitarras, abrió bocas de guitarras, tuvo hijos, crió nietos, volvió una tarde a su rancho, unió el arabo en silencio. Mi abuelo dicen que fue, mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo, y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo, mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo.